Los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Catatumbo no solo tendrían a las fuerzas del Estado como su enemigo. Un panfleto emitido por el Ejército Popular de Liberación que circula en algunos municipios revela la disputa con su homologada guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En el documento, el EPL hace duros cuestionamientos al proceder del ELN contra milicianos y comunidades indígenas. Algunos altercados ocurridos en la región entre las dos insurgencias habrían sido el detonante para que estén a punto de extender el conflicto entre los grupos armados ilegales que manejan aparentemente una ideología similar. Los altercados que podrían pasar a los choques armados tienen a las comunidades de la zona sumidos en el temor de quedar en medio de las balas y se teme por un desplazamiento de familias campesinas.